Segmento de noticias con Rosa Iris Mercado por Montecristi Digital, Canal 8 y Canal 6 de Dajabón. Saludos, asaltantes saquean oficina de Dajabón Cablevisión, donde las cámaras de vigilancia captan el momento en que un individuo entra a las oficinas obligando al personal que labora en ese horario a darle una considerable suma de dinero. Sucedió un altercado, ya ustedes lo han visto por las diferentes vías, donde un muchacho, un joven vino y encañonó al cajero nuestro en horario ya de las 7 y 15 más o menos de la noche y cargó con amplia suma de dinero. Estamos hablando de unos 80 mil y pico de pesos y hacerle un llamado a las instituciones del gobierno, tanto a la policía o miembros de DICRIN, que vamos a tomar manos duras y represalias contra la delincuencia que nos está arropando bastante dura aquí en este país. No me di cuenta porque estaba haciendo el programa, el programa que yo hago toda la noche aquí, que es dándole caco al tema, pero tan pronto el ladrón salió de aquí, Joel no avisó, pero fue tarde, cuando queríamos salir, quisimos salir al patio, ya habían perdido la huida. Después de las investigaciones del lugar, la policía pudo capturar el supuesto asaltante que penetró en esa empresa, sujeto identificado como Leonardo Miguel Peralta, quien sustrajo la suma de más de 80 mil pesos en efectivo. Este fue detenido en la aviación, ya ellos se querellaron formalmente contra él, estamos ejecutando, haciendo los procedimientos legales, como establece el Código Penal Dominicano y el Código Procesal Penal. Los procedimientos hicimos en coordinación con la fiscalía, se ha hecho toda la diligencia pertinente con el objetivo de aclarecer ese caso, a virtud de que pudimos notar el video en el momento del asalto, no nos hemos detenido hasta tanto verlo arrestado, y si hay cualquier otra confusión, nosotros seguiríamos trabajando con el objetivo de que todo se aclarezca. Exactamente, es el mismo juego, le identifique con una foto y el video que yo lo tengo, y aparte de algo del rostro, que le ve aquí en su cara, y algo de la voz de él, que él me vociferó, en la voz confirmé mucho más que es él también. Todos los cuerpos investigativos están trabajando en este caso, la fiscalía, conjuntamente con la policía, el DICRIM, y los departamentos de la policía, se les solicitarán medidas de cohesión contra él, y ya si existen méritos suficientes para que se solicite medidas de cohesión, se aprueba el Provinculio. Puede ver con más detalles estas y otras informaciones en el desarrollo de los programas de nuestros canales. Recuerde seguir nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Rosa Iris Mercado, hasta la próxima.